Jesús, te ruego que ayudes a mi hija, ella está muy enferma, ven a mi casa y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viviera. Oye, no empujes. Anda puro lo que ando aquí, déjense de empujar. ¿En serio Jesús? ¡Ayúdame! Oye Jairo, no molestís mal maestro, tu hija ya está muerta. Ahí está toda tu familia llorando, ya no hay nada que hacer. Tranquilo Jairo, no tengas miedo, cree, cree en mí. Oye, pero si ya está muerta la hija de Jairo, ¿van a seguir? A ver, ¿qué van a hacer? No, ustedes quédense aquí. Iré solamente con Jairo y algunos amigos. Se murió la niña, se murió. La niña no está muerta, solo duerme. Ay, van a seguir, todos la vimos que está muerta, ahora están echando chistes, está muerta, ¿no ven que están todos llorando? Salgan afuera todos, me quedaré con la niña y sus padres solamente. Talita Akumi, niña, a ti te digo, ¡Levántate! Yo sabía que tú, y solo tú me Jesús, podías darle vida a mi hija. ¡Guau! ¡Increíble! Cuando todo estaba perdido, Jesús cambió la jugada. ¡Guau! La niña que estaba enferma y se murió, ahora está viva, está viva y sana. Jesús la salvó y la sanó. ¡Increíble!